Desde enero de 2019, Qatar ya no pertenecerá a la OPEP. Según las autoridades qataríes, la decisión no es por causas políticas y Doha podrá ahora centrarse en consolidar su posición como el principal exportador de gas natural del mundo. Con Qatar Petroleum esperamos aumentar nuestra producción de gas natural de 77 millones de toneladas anuales a 110 millones de toneladas en los próximos años. Para algunos analistas, el bloqueo económico que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto mantienen contra Doha desde junio de 2017 impulsó esta decisión de Qatar, a pesar de que las autoridades del país anunciaron que no es el caso y la salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo no hará gran diferencia en el bloque. Creo que Qatar ha estado bajo una gran presión por parte de algunos de sus vecinos en el Golfo desde hace algún tiempo. Entonces, es un poco sorprendente que se retire y luego diga que no es un problema político. No creo que haga una gran diferencia. Ciertamente, en relación con el crudo, Qatar es un productor muy pequeño y creo que solo podemos ver su decisión de abandonar la OPEP como una forma de gesto simbólico. Se espera que la OPEP y sus aliados, incluida Rusia, acuerden acortar el suministro de petróleo a los compradores en la reunión que sostendrán esta semana en un intento por respaldar los precios del crudo que se han ido a la baja casi un 30% de ese octubre.